Hermanos, el tiempo es corto y no hay que perderlo. Siempre quise ser un policía, porque sentía el deber de proteger a las personas. Jamás imaginé que siendo un policía, también podía ser un discípulo de Jesús. Me bauticé siendo ya un capitán de la policía, casado y con tres maravillosos hijos. Como mi profesión consiste en cumplir órdenes, obedecer inmediato la orden de Jesús de ir en busca de las almas. Pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus lagos. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por él. Es decir que Ana hablaba con Dios. Por eso la oración es con brisar con Dios. Donde iba, les hacía cantar a mis policías. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. Somos soldaditos, siervos del Señor. Vamos en defensa de nuestro Evangelio. Ellos no salían a la calle si antes no habíamos leído la Biblia y orado. Y como solo un policía entiende a otro policía, yo les regalaba Biblias y aprovechaba toda oportunidad para darles un estudio bíblico. Según Salmo 104.29, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos. Así es Gabriel. Por eso, la definición bíblica de la muerte anula completamente la idea popular de la inmortalidad del alma. Hasta que un día, después de haberme retirado de la policía como coronel, me tocó vivir el mayor calvario de mi vida. Soy el coronel René Camera y esta es mi historia. El Salvador de Policías A 61 días de la cuarentena, el dolor impera en las afueras de los hospitales de la policía. Los miembros de aquella fuerza de contingencia que nos protegen en las calles y nos instruyen a quedarnos en casa, continúa siendo minada por la COVID-19. El suboficial Eder Meca, de 35 años, fue uno de los primeros policías caídos a causa del coronavirus. ¿Aló? ¿Gabriel? Mi coronel, como dice la Biblia de policía, la oración del justo puede mucho. Acompáñenme, vamos a orar. En los hospitales, Dios lo escuchará. No se agite, esté tranquilo, que vamos a orar juntos. Apenas habían aparecido los primeros enfermos en la policía, el coronel se apresuró a organizar un fuerte grupo de oración para combatir al mortal virus. El desesperación de las familias de enfermos envuelven a los hospitales de Perú, el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19. Así sucede a diario en el Hospital de Emergencias de Atevitarte, en la zona este de la periferia de Lima, un moderno centro recién inaugurado que el gobierno designó como el principal hospital para casos... He caído mi coronel. He caído. Mi esposa y yo estamos infectados con el virus. Dale a Hugo, señor, la fortaleza para superar esta tremenda prueba. Cada noche sin falta llamaba a los infectados y uno a uno oraba con ellos por su sanidad. El bienestar que le permita superar esta grave enfermedad. Pero el letal virus no daba tregua y atacaba sin piedad a las personas de todas las edades. Incluso llegando hasta su propia casa. Amor, ¿a dónde vas? Voy a la farmacia, mi amor. No hay medicinas. Falta la oratadina, paracetamol. No vayas a la farmacia tú. Déjame ir a mí. Está bien, te voy a dar la receta. Aquí tienes. Yo me encargo. Está bien. No vayas a la farmacia. Me atiende estos medicamentos, por favor. Tristemente, el comandante Gabriel no alcanzó a bautizarse porque el virus acabó antes con su vida, en pocos días. Sin embargo, porque creyó en Jesús, aunque esté muerto, volverá a vivir. Papá, ¿estás bien? Hija, no quiero preocupar a tu madre. No le digas una sola palabra, pero no me siento bien. No puedo respirar. Está bien. Esto no puede seguir así, papá. Nos vamos de inmediato al hospital. ¿Qué pasa? Papá, no estoy bien. Papá, vamos a seguir a papá al hospital. Apure. Los operan con el carro. Cuida a tu madre. Ya sabes, ni una sola palabra. Papá, no te preocupes. Que me encargo. No, no, no. Pero ni bien llegó a la clínica, el coronel fue directo al lugar más temido, donde el ser humano se da cuenta que no hay nada más importante que la vida. Allí, yacía inmóvil el cuerpo malogrado del coronel Cabrera, asistido por un respirador mecánico para seguir viviendo. Pero asistido también por las oraciones de sus seres amados. Ten compasión en nosotros, oh Dios. Mira nuestras lágrimas y nuestro dolor. Si es tu voluntad, puedes sanarlo. Por eso, lo único que te pedimos es que lo sanes. Y las personas que estaba llevando a Jesús. Si no hubiese sido por el coronel René, yo jamás te hubiese conocido. Levántalo, padre mío. Levántalo de esa cama. Entre la angustia y la fe, se aferraban al propietario de la vida. Sí, allí Satanás y Miguel ahora también se disputaban heroicamente la vida del coronel. Aló, señora Roxana. Y llamamos del hospital. Señora, cuánto lo siento. Pero su esposo no resistó más y acaba de fallecer. Mamá, ¿pas algo, mami? ¿Es del hospital? Aló. No. Melaní, ¿qué pasó? Melaní, ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, ¿por qué? No, 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 no Oramos tanto, tanto, ¿para qué? ¿Para esto? Kevin, tú eres pastor, dime, ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué? No Han habido personas que han estado de 30 a 50 días y han salido de UCI Pero papá, apenas 6, 6 y murió Así la carrera de un paladín del Evangelio Del salvador de policías que no aceptaba sobornos Del hombre que enfrentaba cualquier cosa con la oración Había acabado No hubo aplausos Despedida Ni veloria Solo un horno Que calentado a mil grados centígrados Había reducido su cuerpo En todo Así el coronel murió Así como vivió En su puesto del deber Salvando policías Ok, coronel Yo lo leo Libro de Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 4 La palabra de Dios dice así Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá más muerte Ni habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Ya pasaron Un año después Esta fue la iglesia de mi padre Él solía abrir la puerta y recoger las ofrendas Jamás me imaginé ser pastor en esta misma iglesia Mucho menos Que él nos encontraría con nosotros Durante este último año Muchos de nosotros Hemos enfrentado La muerte de un ser querido Y nos hemos enfrentado a dos situaciones Deprimirnos y abandonar la misión O regocijarnos en el dolor Y seguir predicando el evangelio con más urgencia Y con más fervor La pregunta correcta no es ¿Por qué, señor? La pregunta correcta es ¿Para qué, señor? Mientras estaba de luto por papá Recibí la llamada de Christopher A quien le estaba dando estudios bíblicos Hola, Kevin Hermano querido Cuánto lo siento Mira, te llamaba Por lo de los estudios bíblicos No tienes que sacrificarte por mí ¿Te parece si lo posponemos? Les confieso Les confieso que me sentí tentado A postergar Los estudios de la Biblia Junto a Christopher Pero nada puede detener La predicación de Cristo Hace dos meses Volvimos a los estudios bíblicos Y Christopher Junto a su familia Se bautizaron Otro día Mamá recibió la llamada Del comandante Hugo Señora Roxana Cuánto siento La perna de su esposo No sabe cuánta falta Me hace a mí también La llamo Para agradecerle de corazón Por la vida de su esposo Porque sin él No hubiese conocido a Cristo Este Este virus Me ha derrotado Voy a morir Pero no le tengo miedo a la muerte Porque Cristo Lo venció en la cruz Y a los médicos No pueden hacer nada Por mí Descanso en paz Para despertar mañana En la resurrección Pocos días después El comandante Hugo Murió en el Señor Para él está reservada La corona de la justicia Que le dará El Señor Juez Justo Y no sólo a él Sino a todos Los que amen su venida Hermanos El tiempo es breve Y no hay que perderlo No podemos abandonar la misión Tenemos a millones de personas Esperándonos Apresuremos El retorno de Jesús Para abrazar a nuestros seres queridos Que la pandemia nos arrebato Cristo ya viene Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video